El 25 de diciembre Después que el gallo cantó San José estaba despierto Ay, la, la, la San José estaba despierto Cuando su niño nació Ay, la, la, la Cuando su niño nació Ay, la, la, la Triste el niño estaba ausente Ay, la, 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 la Su madre no aclaría Porque el héroes lo buscaba Ay, la, la, la Porque el héroes lo buscaba Ay, la, 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 la Cuando su niño nació ¡Gracias! 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 ¡Gracias!